El Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, que es un día que celebramos porque ha habido millones de mujeres a lo largo de la historia que han puesto su cuerpo, que han sufrido tortura, violencia, cárcel, que han pagado con su vida defender los derechos de todas. La extrema derecha negacionista de la violencia machista nos trae una moción, una interpelación, para preguntarnos cuándo vamos a devolver la presunción de inocencia a los hombres. Miren, señorías, no solo es un machismo recalcitrante, es una ignorancia profunda de cómo funciona nuestro Estado de Derecho. Poner el consentimiento en el centro del Código Penal no altera ninguno de los derechos procesales que tiene toda la ciudadanía de nuestro país, mucho menos los de los presuntos agresores. Tampoco anula poner el consentimiento en el centro, tampoco anula la necesidad de demostrar los hechos en un tribunal. Lo que cambia poner el consentimiento en el centro es qué vamos a probar, qué le vamos a pedir a los tribunales de nuestro país que prueben. Si tienen que probar las heridas, la violencia, la gravedad de las heridas que el agresor sexual ha generado, ha ocasionado a una mujer para que esa mujer pueda ser considerada víctima de una agresión sexual, o si lo que vamos a probar es si ha existido o no consentimiento. Y, por tanto, si le vamos a preguntar a las mujeres si usted ha consentido, en lugar de si usted se resistió, cerró bien las piernas, llevaba la falda lo suficientemente larga, caminaba por la noche a oscuras por un lugar por el que usted no debía ir, y también nosotras queremos que se les pregunte a las mujeres si consintieron o no, como única base, no los medios comisivos, sino si consintió o no, como única base para determinar que hubo agresión sexual. Y esto implica también una pregunta para el agresor, y es si se aseguró de que había consentimiento. Esto no altera nada de la presunción de inocencia. No quiere decir que en los juzgados no se tengan que probar los hechos. Lo que quiere decir es que lo que se tiene que probar es el consentimiento. Y que no vamos a hablar ni a considerar más creíbles a las víctimas que se han resistido y sobre las cuales se ha ejercido violencia que aquellas que se han quedado paralizadas o que estaban borrachas o que habían sido sometidas químicamente y que, por no resistirse, creamos que son víctimas de segunda. De eso va el consentimiento y no de anular la presunción de inocencia de los hombres. De hecho, señorías, es el machismo que ustedes defienden con tanto ahínco el que coloca una presunción de culpabilidad a todas las mujeres por el hecho de serlo. En eso consiste la cultura de la violación y el terror sexual, en que la credibilidad de las mujeres, nuestra inocencia, depende de la gravedad de las heridas que los agresores han ejercido sobre nuestro cuerpo. De que nuestra credibilidad dependa de que nos hemos resistido. Y si no nos hemos resistido es que a lo mejor en realidad nos gustaba. Que es que a lo mejor a las mujeres nos violan por cómo vamos vestidas, por cuánto bebemos una noche, por los sitios por los que vamos, por si vamos solas a casa o regresamos solas a la casa de nuestras parejas. Quien coloca una presunción de culpabilidad sobre las mujeres y nos intenta culpabilizar de las violencias sexuales que sufrimos es precisamente el machismo que ustedes defienden, señorías. Y miren, eso, como les decía, es lo que las feministas, lo que las mayores expertas en violencias sexuales de este país, como Nerea Barjola, han denominado cultura de la violación y terror sexual. Y, desgraciadamente, es lo que ustedes alimentan con sus discursos machistas y negacionistas de la violencia contra las mujeres. Normalizar e invisibilizar las violencias. Responsabilizar a las mujeres de las violencias que sufren. Por eso ustedes, durante toda la tramitación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, no hablaban de posibles rebajas de condenas, de decisiones judiciales de rebajas de condenas a agresores sexuales. De lo que hablaban era de que íbamos a obligar a hacer un contrato para mantener relaciones sexuales. Decían, como han dicho hoy desde esta tribuna, que es que ya no se va a poder decir ni guapa a una mujer. Decían, como sus socios del Partido Popular, ¿van a decir ustedes sí, sí, sí todo el rato? Ustedes lo que cuestionaban es que ahora tengan reproche penal, conductas que para ustedes son la magia del amor, pero que son violencia contra las mujeres, señorías. Y miren, ese terror sexual y esa cultura de la violación es también un sistema de enorme impunidad para los agresores. No por casualidad, con el sistema penal anterior, solo el 8% de las mujeres de este país denuncian las violencias sexuales que han sufrido y de ellas solamente un tercio obtiene condenas para sus agresores. El 92% de las mujeres que sufren violencias sexuales en nuestro país no lo denuncian. Por tanto, claro que es grave que haya decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero más graves aún que la mayoría de los violadores y de los agresores sexuales de este país, señorías, no hayan pisado una comisaría y un juzgado en su vida y que permanezcan impunes en las calles de nuestro país. Entonces, señorías, ustedes tienen un problema con la democracia, con los derechos humanos y, particularmente, con los derechos humanos de las mujeres. En nuestro país, las mujeres sufren desigualdad por el hecho de ser mujeres. Y, precisamente por eso, este Gobierno, cuando hay que hacer políticas públicas para proteger a la población, no se olvida nunca de que tienen siempre un mayor impacto en las mujeres y, particularmente, en las más vulnerables. Cuando las mujeres tienen problemas para pagar la factura de la luz, este Gobierno interviene el mercado de la energía. ¿Saben cuál es su problema? Que, como ustedes se deben a los que se están beneficiando abusivamente de ese sistema injusto, a los grandes propietarios, a las grandes empresas, nunca pueden votar a favor de aquellas medidas públicas de intervención del mercado, de inversión presupuestaria en políticas públicas que luchan contra las violencias machistas, porque ustedes están más preocupados en defender a un puñado de privilegiados que se beneficia de que nuestro país todavía impere el machismo, todavía impere la desigualdad. Ustedes defienden ese sistema en el que el machismo y la desigualdad son la norma que impiden a la mayoría de las mujeres acceder a todos sus derechos. Y, señorías, no solamente difunden bulos y mentiras sobre la ley del solo sí es sí, no solamente niegan la violencia contra las mujeres, ustedes también difunden bulos y mentiras sobre otra de las leyes más importantes de esta legislatura, que es la ley trans y de derechos LGTBI. Y tratan de criminalizar a las personas trans diciendo que son presuntos agresores sexuales, que son potenciales agresores sexuales que van a violar a las mujeres de este país y que van a entrar en nuestros espacios seguros. Miren, señorías, ningún hombre necesita hacerse pasar por una mujer para agredir sexualmente a una mujer. Precisamente en eso consiste la cultura de la violación, en que como machos, muy machos, pueden disponer de nuestros cuerpos cuando quieran. Quien convierte en inseguras nuestras casas, nuestros centros de trabajo, nuestros centros de ocio, no son las personas trans. Es el machismo y son los agresores sexuales cuya impunidad hay que combatir con el Código Penal y con presupuestos y medidas integrales para proteger a las víctimas y para acabar con la impunidad de esos agresores sexuales. Ustedes dicen, lo ha dicho su jefe, el señor Abascal, hoy mismo, que vamos a mutilar y a hormonar a los niños, a las niñas, a las niñas trans. Si es justo lo contrario, señorías. Lo que nosotras estamos haciendo con esta ley, lo que España ha hecho con esta ley, es garantizar que todo el mundo pueda ser quien es sin la obligación de hormonarse, que es lo que este Estado hacía hasta ahora con las personas trans, obligarlas a hormonarse para reconocerlas por quienes son. Ahora hemos eliminado ese requisito de la hormonación para proteger a las infancias trans y para proteger a todas las personas trans y que puedan ser quienes son sin hormonarse, sin operarse, si esa no es su voluntad y, sobre todo, sin discriminación, sin culpa, sin estigma y sin sus burlas. Y termino ya, presidenta. Miren, ustedes difunden bulos y mentiras para crear miedo e inseguridad, para estigmatizar y criminalizar a las feministas, a las personas LGTBI, a las personas trans. Yo creo que ustedes no se dan cuenta de que ni con sus bulos, ni con sus mentiras, ni con su violencia política van a ser capaces de frenar el avance en derechos que el movimiento feminista está impulsando en España y en todo el mundo. No hay un movimiento en España y en el mundo con más capacidad de construir democracia, de construir derechos humanos, de construir libertad y dignidad para todos, para todas y para todes como el movimiento feminista en este momento. Y no somos ingenuas. Siempre que hemos avanzado en derechos ha habido resistencias. Las de las suyas, sus padres, sus abuelos, las de quienes siempre se han resistido a los avances en derechos de las mujeres. Les conocemos muy bien, señorías, pero tengo en este 8 de marzo una muy mala noticia para ustedes. Somos más y vamos a inundar las calles de este país defendiendo la democracia, el feminismo y, por tanto, a España frente a su reacción, frente a sus bulos y frente a sus mentiras. Ustedes quieren retroceder en derechos, ustedes quieren sembrar el odio, ustedes quieren que en nuestro país la gente no pueda ni tener derechos ni ser feliz y, frente a su fascismo, nosotras respondemos siendo más y, sobre todo, conquistando derechos. Muchas gracias, señora ministra. A mí me parece legítimo el modelo de vida y el modelo en el que usted quiere vivir su maternidad o no, si usted quiere abortar o no. La diferencia entre ustedes y las feministas es que los derechos que las feministas conquistan en las calles y conquistan en las instituciones les sirven también a ustedes. Les ayudan a ustedes también a vivir mejor. Si no quieren abortar, no tienen por qué abortar. Pero en este país las mujeres que quieran abortar tienen que poder hacerlo de forma segura y no jugarse la vida como proponen ustedes, señorías. Esa es la diferencia. Las mujeres conquistan derechos para todas, para una sociedad en la que todas podamos tener derechos. Ustedes lo que quieren es una sociedad en la que las que piensan como ustedes puedan vivir de maravilla, con todo lujo. Pero las que no piensan como ustedes, las que son precarias, las racializadas, las que están en situación administrativa irregular, esas, como decía la bancada popular con los desempleados en este país en el peor momento de la crisis, ¿verdad? ¿Lo recuerdan ustedes? Esa es la diferencia entre el feminismo y ustedes. Ustedes proponen una sociedad de privilegios. Las feministas conquistan en las calles derechos también para ustedes, para que si quieren los ejerzan y si no, no. Pero nuestra sociedad es una sociedad para que todas las mujeres puedan ver sus derechos garantizados. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para la sociedad? ¿Cuáles son? ¿Que las mujeres se jueguen la vida cuando quieren interrumpir de forma voluntaria su embarazo? Bueno, esa es la sociedad que ustedes proponen. Que cuando una mujer, su marido, la insulta, la humilla, la desprecia, la maltrata en su casa, tenga que escuchar a sus representantes públicos decir que la violencia no tiene género y piense, bueno, pues algo habré hecho. Esa es su propuesta de sociedad. Esa es su propuesta de sociedad. ¿Humillar, ridiculizar, ejercer violencia política sobre las mujeres que piensan diferente a ustedes y que están haciendo que se avancen derechos en este país también para ustedes y también para sus hijas? Esa es la propuesta que tienen de sociedad. Que muchas personas trans tengan que ver cómo en sus familias no las comprenden, cómo no les dan un trabajo por ser personas trans, porque hay representantes públicos que tienen, se pueden permitir el lujo de reírse de las personas más machacadas y más invisibilizadas en esta sociedad. Que tengan las personas LGTBI que vivir y que ustedes les den, les regalen la gracia de vivir, pero en el armario, escondiditos, que no se note mucho, que mi hijo es maricón. Eso es lo que ustedes proponen, es su modelo de sociedad. Nosotras, frente a eso, señorías, y de verdad se lo digo, la mayoría de gente en este país lo tiene claro, proponemos derechos. Proponemos derechos a la interrupción voluntaria del embarazo en la pública, sin tutelas, para que todas las mujeres puedan decidir libremente sus maternidades. Proponemos también intervención del mercado de la vivienda, intervención del mercado de la energía, que los que más tienen, más paguen, para financiar la sanidad pública, para financiar la educación pública, para financiar la conciliación, para financiar los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, para financiar el plan corresponsables, para que las mujeres que quieren cuidar puedan cuidar a sus hijos e hijas, y las que quieran trabajar tengan a un Estado protector que les ayude también a trabajar y a desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Nosotras defendemos que las personas trans puedan ser quienes son sin miedo, sin culpa, sin su ridiculización, sin estigma, sin vulneración de derechos. Nosotras defendemos que las mujeres en contextos de prostitución no sean criminalizadas, que puedan tener itinerarios de formación, de búsqueda de empleo, y metemos dinero, presupuesto, para que eso sea posible, señorías. Nosotras defendemos que cada vez haya más dinero de todos los ciudadanos en políticas públicas de igualdad. Porque eso es lo que garantiza que construyamos una sociedad en la que todas, especialmente las más vulnerables, las racializadas, las que están en situación administrativa irregular, las madres que están criando solas, puedan tener todos sus derechos garantizados. Y proponemos también, señorías, educación sexual, para que desde las edades más tempranas, los niños, las niñas y las niñas de este país puedan conocer su cuerpo, puedan entender lo que significa la violencia machista y la violencia contra la infancia, que sepan cómo pedir ayuda si están sufriendo violencia, que deje de estar normalizada e invisibilizada, que sepan que de adultos podrán amar y mantener relaciones sexuales con quien quieran, que todas las orientaciones sexuales, las identidades de género son legítimas y que pueden ser quienes son sin miedo y sin culpa. Señorías, nosotras defendemos España. Ustedes solamente defienden el fascismo y la reacción. Y como les digo, en este 8 de marzo somos más y frente a su fascismo construimos más derechos.